Si a ti te gusta una amapola, a mi me gustan las rosas Si a ti te encanta ser león, yo me convierto en mariposa Si tu buscas el amanecer, yo me pierdo en la madruga A ti te va solo una cosa y a mi todas las demás Tengo cariño para ti, para ti y para ti Tengo mil lunas por vivir y por vivir Si soy diverso, que me importa a mi la gente Te lo confieso, hago lo que tengo en mente Si soy diverso y reparto mil amores Y con un beso voy encendiendo corazones Si soy diverso navegando sin temores Y quiero a muerte sin importarme los colores Vive la vida, la vida, la vida es corta Sin importarte cariño, lo que puedan pensar Si tu eres muy despegado, yo prefiero estar piel con piel Dormir apurrucado, tu ya sabes lo que hay que hacer Si a ti te gusta el silencio, yo no me pierdo ninguna huelga Cantando van los recuerdos, no seas tonto y no te lo pierdas Tengo cariño para ti, para ti y para ti Tengo mil lunas por vivir y por vivir Si soy diverso, que me importa a mi la gente Te lo confieso, hago lo que tengo en mente Si soy diverso y reparto mil amores Y con un beso voy encendiendo corazones Si soy diverso navegando sin temores Y quiero a muerte sin importarme los colores Vive la vida, la vida, la vida es corta Sin importarte cariño, lo que puedan pensar Si soy diverso, que me importa a mi la gente Te lo confieso, hago lo que tengo en mente Si soy diverso y reparto mil amores Y con un beso voy encendiendo corazones Y con un beso voy encendiendo corazones Si soy diverso navegando sin temores Y quiero a muerte sin importarme los colores Vive la vida, la vida, la vida es corta Sin importarte cariño, lo que puedan pensar La, 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 la Gracias por ver el video.